Naciones últimas, para la parte complementaria y la ventaja del equipo de Juvenil Huanca, equipo A, que está adelante en el marcador, por dos tantos a uno, suena el silbato, ahí está va a pegar Luque, pega en la barrera Donato González, alto valor, goleador, cuidado, en dos tiempos el guardameta Kevin Paco, con las manos rápidamente, para salir el equipo celeste, ahora sí, por el sector derecho, ahí está Gutiérrez, el balón se pierde fuera del rectángulo de juego, al lateral servicio de costado Gutiérrez, el encargo para su compañero, el surdazo que pega en la humanidad de un defensor, insiste la gente, el equipo A, ahí está va a filtrar ese pase, Donato González retrocede algunos centímetros, sigue González, Rey Misterio Gutiérrez, Donato González, Gutiérrez, la jugada de Tacos, sigue González, ahí está para el servicio, ese balón se pierde, al puntapié esquina, se inicia rincón para la gente, el equipo Albo, ahí está, puede pegarle, la respuesta se viene en la contra de Don Gerbamani, al remate, de cualquier forma tiene que batirse con todo el juego, con la siete en la espalda, era Saúl Ordóñez, ahí servicio de costado, casaca número 11, Luque, Joel Luque, ahí está Luque, va a pasar Luque, frente a la marca de González, ha generado una falta y la salida para el equipo de la familia Paco. Y la marca férrea para el jugador Luque, se ha dado cuenta que dejarlo en libertad puede complicar mucho la zona defensiva, entonces se va con todo y gol. Gol, 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 gol El marcador, cuidado. Puede venir el tercero. Gol, 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 gol. Gol. De la familia Paco. Apareció Lipa. Hugo Lipa apareció. Nuevamente desequilibra. Pone adelante en el marcador a sus colores. Ahí está el equipo celeste. Luis Ramos. Y lo decíamos, como en el anterior partido, pudo forzar la tanda de penales cuando caía dos tantos a cero. Ahora ha logrado remontar el marcador 3 a 2. La verdad que cualquier cosa puede pasar. La situación mete más presión a Juvenil Huanca para forzar el empate. Mientras tanto va a tratar de manejar esa presión el equipo de la familia Paco para de esa manera controlar el partido. Gol, 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 gol. Salguero para Donato González. Esto es la emoción del fútbol 7. Cuidado, ya está. Cuenta, cuentas, va a pegarle. Gol, 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 gol. Gol. de Juvenil Huanca apareció cuentas, remate cruzado, venció la resistencia del guardameta Kevin Paco y como al inicio llega la paridad 3 por 3 el marcador emoción aquí en el Coricancha de la ciudad de Juliaca remate desde el lado derecho logró de esta manera el empate Juvenil Huanca cuando decíamos que logró a la remontada la familia Paco, sacó rápidamente el balón forzó, atacó y de esta manera consigue emparejar las acciones ahora cualquier cosa puede pasar, el marcador va igualado vamos a ver que equipo tiene la tranquilidad de poder adelantarse en el mismo recuerde que estamos en la parte complementaria buscando su ponte a la final para enfrentar a la familia Mendoza en la gran final se sanciona la falta a favor del equipo celeste FC familia Paco, gracias a ellos estamos el día de hoy aquí a través de las redes sociales va a pegar Luque la respuesta con golpe de cabeza de la gente en el equipo de Juvenil Huanca la tiene por el control va a buscar la falta cuidado ahí está Cuenta Cuenta la tiene se desmarca Mamani eche ese balón fuera del campo de juego y lateral va a ser yo en Luque que va a mover los brazos frente a nuestro punto de transmisión ahí está Lipa Hugo Lipa más atrás para su compañero toma que te doy ahora sí empieza a tocar la gente el equipo celeste ahí está Lipa la marca con el jugador Rey Misterio Gutiérrez ahí lateral que favorece a la gente el equipo Albo ahí está Gutiérrez Cazaca número no sé viene el servicio para quien se le escapa finalmente atento ahí el borrameta pasa Mamani abriendo el campo de juego sobre la posición de Rey Misterio Gutiérrez el botín del defensor para echar ese balón fuera del campo de juego ahí lateral Cazaca número 6 en espalda viene el servicio era el jugador Cahuana Cazaca número 6 el balón se pierde fuera del terreno del juego al lateral quien ganará Luis Ramos ambos equipos se esfuerzan ambos equipos resistiendo ahí la presión ambos tratan de generar pero la presión también en la marca ese ambos equipos cualquier error puede cambiar la situación del partido sigue el encuentro deportivo a la carga el equipo Albo se dejó de estar se va Cahuana Cahuana con la 6 en espalda remata a larga distancia Mano tiene el guardameta en dos tiempos el control arrasa piso buscando a quien a Holger Mamani en la rebote en el jugador Luque la tiene quien Donato González ahí está Donato que hace Donato que saca 11 era Mamani el servicio de Laura ahí está quien Donato González Mamani con el balón abriendo para quien para Rey Misterio Gutiérrez ese servicio se pierde fuera del campo de juego al servicio en salida para la gente el equipo de la familia Paco 3 por 3 el marcador tenemos partido tenemos emoción buscando su pase a la final a la gran final de la presente temporada cuidado el palo le dice que no remerció en el horizontal se va nuevamente la réplica se viene la contra ahí está Gutiérrez 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 zapatazos gol 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 de Juvenil Huanca equipo A apareció Gutiérrez Rey Misterio Gutiérrez con un tremendo fierrazo nuevamente desequilibra pone el cuarto para sus colores 4 para Juvenil Huanca equipo A 3 por el equipo de la familia Paco Luis Ramos y nuevamente cambiaron de posición porque en un momento estaba adelante Juvenil Huanca posteriormente logró remontar la familia Paco y ahora nuevamente se pone adelante en el marcador Juvenil Huanca la emoción de este partido buscando su paso en la final viene el servicio cuidado gol 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 de Juvenil Huanca equipo A apareció cuentas 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 solamente para empujarla apareció solo y sentenciar el quinto el quinto para sus colores y dejar en tres al equipo cuidado el paro el paro el paro el remate de Mer Salguero hay servicio esquina que favorece a la gente el equipo de la familia más bien de Juvenil Huanca ahí la tiene hacia atrás la tiene la maneja empieza a tranquilizar ahí está cuentas gana el servicio de costado porque favorece a la gente del equipo Albo del equipo blanco ahí lateral lateral para el equipo de Juvenil Huanca viene el servicio sobre la posición de Gutiérrez Rey Misterio Gutiérrez frente a la marca de Luque pone fuerza sigue ahí Gutiérrez va luchando balón disputado echa ese balón fuera del campo de juego en lateral será para la gente del equipo cuidado gol 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 se anula se anula hay servicio de costado había sancionado antes se retrotrae la jugada a la carga de Donato González ahí está González va a pasar falta una buena posibilidad ahora de remate de pelota parada para poder seguir ampliando la cuenta lo cierto es que ha tomado la batuta el equipo de Juvenil Huanca está atacando y de esa manera está evitando también que la familia Paco pueda ir descontando en el marcador ahora tiene la posibilidad de una vez más el equipo blanco de la familia Huanca vamos a ver que sale de este tiro libre ahí está para pegarle el equipo de Juvenil Huanca que busca desequilibrar asegura el partido ahí está Mamani el servicio para Donato González en el cierraso la respuesta del guardameta cuidado ahora si se viene la contra era Lu que queda en el camino no hay de irse al juez desde el fondo va a salir nuevamente se reagrupa la gente el equipo de Juvenil Huanca va a llegar Gutiérrez 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 gol, 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 gol 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 de Juvenil Huanca equipo nuevamente apareció Rey Misterio Gutiérrez para poner el sexto para su equipo el sexto que lo lleva a disputar el título frente a la familia Mendoza 6 por 3 es el marcador triunfo para el equipo algo y la razón